Hay niños y adolescentes que sufren de cáncer y de esta enfermedad bien dolorosa, incluso también diálisis y ese tipo de cosas, son bien dolorosas para un chico. Hay una terapia con videojuegos en que a los chicos que están en el hospital los ponen a jugar estos videojuegos. Hay un caso de un chico que le estaban haciendo diálisis y la mamá vino y le tocó el hombro y él le dice a la mamá, mamá, por favor déjame pasar a este mundo y luego me hacen la diálisis. Y dice la mamá, no mijo, es que ya te la hicieron, te la vienen a quitar. Estaba tan embebido allí y estaba sintiendo tanto placer que ni sintió cuando le hicieron la diálisis. El cerebro le encanta esto, le encanta lo divertido, lo ameno. ¿Qué prefieren ustedes? Que yo les diga, vamos a hacer, saquen una hoja, vamos a hacer un examen o si les digo, vamos a jugar, vamos a armar un dominó.